Música Ejercicios para los músculos abdominales Primer ejercicio de abdominales Posición inicial, tumbada, boca arriba, con una almohada bajo la cabeza y los hombros Piernas flexionadas y separadas, en línea con la pelvis y pies apoyados en el suelo Inspira, cruzando los brazos sobre el abdomen, colocando la mano derecha sobre el lado izquierdo y la mano izquierda sobre el lado derecho Mientras expulsas el aire, alza la cabeza y los hombros a la vez que intentas aproximar con las manos a ambos lados del abdomen Inspira, mientras bajas la cabeza y los hombros Repite el ejercicio 4 veces Segundo ejercicio de abdominales Posición inicial, tumbada, boca arriba, con una almohada debajo de la cabeza y los hombros Piernas flexionadas y separadas, en línea con las caderas y pies apoyados en el suelo Inspira, mientras llevas el brazo derecho hacia atrás, apoyando el codo en el suelo A la vez que expulsas el aire, dirige las rodillas hacia el lado izquierdo Sin despegar la espalda del suelo y contrayendo los músculos abdominales y perineales Inspira, volviendo a la posición inicial Repite el ejercicio 4 veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!